Dame un poco más Si vos me llamas No te hagas rogar si pido un poco más Es solamente un poco más Si me ves aquí Sabes que es por ti Debería aprender de mis errores No es esta mi primera vez Contra la pared Contra de tu frío Estás tan lejos aunque te tenga aquí No ves que mi corazón Se ha acelerado desde que he entrado a tu habitación Y aunque nadie lo ha dicho amor Es claro lo que pasa Vos me llamas a cualquier hora Y yo me van y voy directo a tu casa No quieres hablar Tal vez te convenga En este momento pienso cosas Que preferiría callar Contra la pared Contra de tu frío Estás tan lejos aunque te tenga aquí No ves que mi corazón Se ha acelerado desde que he entrado a tu habitación Y aunque nadie lo ha dicho amor Es claro lo que pasa Vos me llamas a cualquier hora Y yo me baño y voy directo a tu casa Y no me importa apartar Me escondo lo que siento Quiero que vuelvas a pensar Lo que pensabas de mi en un momento Quisiera que desmiles ante mi tu costado espiritual Quisiera que te entregues corazón de una manera natural Tengo la idea de hacerte creer que me vas a sentir en vos Porque bailando te convenceré para irnos a dormir los dos Y aunque nadie lo ha dicho amor Es claro lo que pasa Vos me llamas a cualquier hora Y yo me baño y voy directo a tu casa Y no me importa apartar Me escondo lo que siento Quiero que vuelvas a pensar Lo que pensabas de mi en un momento Y yo me voy directo a tu casa Y yo me voy directo a tu casa Gracias.